Hoy vamos a ser patria con misa Este momento es duro, en cada rincón de la patria escuchamos historias muy tristes no solamente aquí en todos los sectores pero también les hacemos un llamado a levantar la fe y la esperanza porque nosotros les decimos que días mejores vienen y cuando la revolución ciudadana dice que días mejores vienen es porque así lo hemos hecho Un día les dijimos a ustedes, la patria ya es de todos y con ese eslogan salimos a las calles en el 2007 ganamos la presidencia de la república y empezó el gobierno de la revolución ciudadana y la patria fue de todos y hubo empleo, salud, educación, becas, útiles escolares para nuestros niños desayuno escolar, medicinas en los hospitales hoy volvemos a decirles, vamos juntos porque va a resurgir la patria esa que ya tuvimos va a resurgir y va a ser aún mejor sabemos qué hacer, sabemos cómo hacerlo vamos a ser patria con Luisa Luisa González, presidenta